El link va hacia arriba 5 shooters, target, top left, you're top left Swim Vamos ver aquí, va a ser una línea nuevamente organizada Vamos a hacer toditos, entonces caminamos Up and down range Todo el mundo tiene ahí Todos Todos los huevos El link va hacia arriba Correcto Vamos aquí así Las manos aquí, ¿verdad? Para que... Posiciona En vez de poner la correa La parte del brass va hacia abajo Cuando dicen brass to the grass Esta es la parte que va para abajo Irían así Que nosotros le juntamos Por otro grupo ¿Veis? 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 Una vez Otra vez Una vez Por el centro Por el centro Vamos En busca de la cabeza